Falleció el obispo de Santa Marta. El sacerdote, desde finales del mes de diciembre, libraba una batalla en una UCI. Monseñor Luis Adriano Piedraíta, obispo de la diócesis de Santa Marta, falleció en la tarde de ayer por complicaciones de salud. El deceso del clérigo ha causado tristeza y dolor entre los feligreses, que se mantenían unidos en oración. Desde el momento que se supo que estaba enfermo, Monseñor Luis Adriano Piedraíta presentó síntomas asociados a la crisis de salud actual. Desde el 20 de diciembre, inmediatamente se le practicó la prueba y se confirmó su enfermedad. Días después, tuvo que ser internado de urgencias en la clínica Vidanti de la capital de Magdalena, donde libró una lucha por casi 20 días, hasta que finalmente la enfermedad venció. Piedraíta de 74 años, se convirtió en obispo de la diócesis de Santa Marta el pasado 8 de octubre de 2014, por nombramiento del Papa Francisco. Según se conoció, el sacerdote era hipertenso y eso habría dificultado superar los quebrantos físicos, por lo que tuvo que permanecer internado en una UCI por varias semanas. La iglesia samaria lamenta el sensible fallecimiento de uno de sus principales líderes espirituales.